Conocer el funcionamiento y el desarrollo del cerebro a lo largo de las diferentes etapas evolutivas es uno de los actuales retos en la neurociencia y la educación. La Universidad Isabel I, en su compromiso con la calidad educativa, ofrece un máster oficial en neurociencia y educación que permite entender cómo se produce el aprendizaje, la importancia de las capacidades cognitivas, las funciones ejecutivas, el desarrollo del lenguaje y la influencia de los procesos motivacionales y emocionales en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Nuestro principal motivo es conectar vuestros objetivos y vuestra experiencia docente con los principios del neuroaprendizaje, facilitándoos las mejores herramientas innovadoras para adaptar la enseñanza a las necesidades de vuestro alumnado. En este sentido, integrar los últimos avances científicos que aporta la neurociencia cognitiva y del comportamiento al ámbito educativo facilita tanto la labor docente y optimiza el rendimiento de niños y adolescentes. Desde la Universidad Isabel I te ofrecemos un máster online compatible con tu vida personal y profesional donde estarás siempre acompañado con nuestro equipo docente especializado. Además, nuestro máster en neurociencia y educación da acceso a los estudios de doctorado por lo que te habilitará para integrarte en un futuro en grupos y proyectos de investigación de este ámbito. Te esperamos en la Universidad Isabel I. Te esperamos en la Universidad Isabel I.